Che, ¿cómo va eso, eh? Mirá que queremos comer ahora. No hay. Daño nuevo chino. Sí, le falta un toquecín acá a los carnes. Mirá que yo soy vegetariano, eh. Pero yo no te digo nada, eh. No, no. Yo no funciona así. Si vos querés comerte las caras de las vacas, es tu problema. Yo por lo menos puedo dormir tranquilo. No sé si vos podés decir lo mismo, pero nada. Uh, tienen una pinta eso. Medallones de carne. ¿Cómo le vas a decir medallón de carne a las hamburguesas? Mirá que el asado de peleles. En otro convento. ¿Qué? Vamos haciendo la vaquita para el asado. Y siguen con las vacas, no. Ustedes son todos unos salvajes. Son unos depredadores. Uy, amigo, qué lija, eh. Uf. Che, una pregunta. ¿Alguien tiene los horarios del tren Mitre? Pregunto, ¿no? Che, guacho, ya somos una banda de gente en la escena. Mal, guacho. ¿Qué onda esto? Encima todos tenemos la misma boca. Ah, entonces que si no dibujan las bocas, no saben quién está hablando en este momento. No, re flasheir este video, amigo. Madre, loco. Somos una banda de personajes. Aparte, hasta cayó Messi. Para mí se dice medallones de carne igual. Alto pecho frío el Messi.